Música Amigos, semana histórica en nuestro fútbol profesional venezolano Porque el Club Estudiantes de Mérida cumplió 40 años de existencia Y con dos campeonatos, varios subcampeonatos También participaciones en Copa Libertadores importantes hasta cuartos de final Grandes jugadores que han atravesado por allí, por esa institución Formador, una academia definitivamente formadora de jugadores Pero que lamentablemente, paradójicamente, cumpliendo 40 años de existencia Atraviesa por una de sus crisis más complejas, señor Pereira Así es, una crisis bastante interesante porque el conjunto de estudiantes de Mérida Históricamente no había pasado por problemas como estos Lo recordamos en ediciones anteriores que desde que bajó a segunda división Pues se ha notado más el cambio en la falta de apoyo de parte, no de la afición Sino de parte, la parte económica del equipo de estudiantes de Mérida Y como bien lo decía Edgar, ha tenido entre sus filas a glories importantes de nuestro fútbol Y que bueno, recibió una derrota 4 goles por 2 entre el conjunto deportivo de González En la aceleración de su cuadrajecimo aniversario, nada más y nada menos Sí, y pues 5 meses sin cobrar, no se le dan los resultados El equipo en esta jornada número 11 no sabe lo que es ganar Ha conseguido sencillamente 3 empates Fue sustituido Rafael Duhamel cuando se crearon muchas expectativas Y aguantó hasta donde pudo Ahora pues bajo la dirección de Borrero Y las cosas no se dan Sí, ahora está Rafa Santana Corrido, Rafa Santana, perdón Pero Borrero dirigió el partido Recordemos ante Petrares Que fue una goleada Y bueno, aquí también O se lleva a otra ante el conjunto deportivo de González Y cuando vemos aquí la jugada del primer gol Buena la recepción de Gelmin Rivas Y después mejor el remate de pierna izquierda Un conjunto deportivo de González Que mantuvo bien el ritmo de partido Solamente cuando quiso ir a presionar Pues consiguió los tantos Ante la gente de estudiantes de Mérida Que bueno, tuvo una situación polémica Con la salida de su guardameta Rafael Romo Sí, una actitud que muchos calificaron de inmadura Definitivamente no fue una de las mejores situaciones de Rafael Romo No, no, no Y lo condenaron por esto No lo fue No lo fue Y bueno, luego el ser sustituido Pues generó una cierta polémica Entre técnico y jugador Y también la prensa pues aplicándole ese morbo Definitivamente vamos a esperar Si realmente Rafa Santana cuenta con él para el próximo partido Que yo creo que sí Sí, yo conversé con algunos periodistas en Mérida Me tomó la molestia de llamar a ver cómo había sido la situación Bueno, me conversaron que Rafael Romo Si bien no es la mejor actitud Bueno, salió molesto Se quitó la camiseta Se metió al camerino En realidad no fue a sentarse con sus compañeros Pero también criticable lo de Rafa Santana Creo que es un equipo que no tiene nada de confianza Un equipo que le está yendo mal Él llega y en vez de imprimirle esa confianza Y ese bienestar al banquillo, al camerino Pues hace cuestiones como estas Y pues Y se empiezan a personalizar las cosas Claro Y allí se quiebra la comunicación entre técnico y jugadores Porque seguramente no solamente Rafa estará molesto con esto Sino un grupo Claro, claro Y el grupo de ellos, aunque públicamente quizá no lo manifiesten Pero muchos van a respaldar a sus compañeros Claro, y lo verán como un irrespeto Porque Rafael Romo, pues Aún cuando es un juvenil Merece respeto como profesional Además Portero que ha sido titular Que se ha estado comiendo las verdes con el equipo Entonces lo sacan en un partido Exactamente Cuando está 3 a 0 Lo que genera la supuesta salida de Romo en este partido Es el segundo gol que anota el Lobito Guerra Que además marca una tripleta en este compromiso Pero después lo saca cuando el partido está 3 a 0 Ya cuando Bueno, todavía había posibilidades Porque estaba Si bien es cierto Era el primer tiempo apenas Lo termina sacando Y nadie se explicaba en ese momento la situación Si tú me dices que lo sacas Después de ese segundo gol Donde se come y le regala el primer palo Al centro que hace el Lobito Guerra Es aceptable Hasta cierto punto Porque hay que criticar también Como lo decía Andrina La actitud de Rafa Santana Porque además que es un guardameta Que viene desde afuera Estaba tomando ese ritmo necesario Para ir a Copa América Que es lo que está trabajando este jugador en este momento Claro, además tuve la oportunidad De conversar con Rafael Romo Y me dice que Bueno, él desmiente No hay ningún problema en el vestuario Ellos están tranquilos No tienen ningún problema con sus compañeros Al contrario Y bueno, la situación Ha estado tranquilo De hecho, Rafa ha hecho fútbol Y ha estado en el equipo titular Entonces esperamos que vuelva la titularidad Y que este tipo de situaciones No son las que le convienen A los estudiantes de Mérida Y además bien tiene que darle a Rafa Santana Creo que mucha de la confianza Sí, sí Porque independientemente de esas declaraciones Esto marca un precedente Ya hay un precedente Ya queda allí Las cosas no son iguales Claro, también Rafa Santana quizás Quiso dar a entender Es más lo dijo en una entrevista Que no era tanto Era una elección para todo el grupo Para que todos se dieran cuenta Que cualquiera puede ser sustituible Que no era por ser Rafael Romo Así fuera Rafael Romo Lo puede sacar Bueno, cada quien con sus escuelas Y su forma de trabajar Lo cierto es que Anzuátegui Se mantiene invicto de visitante Esto es De esos números Que son gratos Y fue una gran tarde Para luego Guerra Porque consiguió anotar Tres goles por primera vez En la primera división Y sigue en la lucha Por el título Anzuátegui Bien cerquita allí De Zamora y de Caracas Además que había hace poquito Contra yacuenos Que había perdido solamente El invicto La gente del equipo Del Deportivo Anzeti Pero todavía se mantiene En ese invicto de visitante Ahí vemos lo que son El resto de la jornada El partido adelantado Del día viernes Entre el Deportivo Tachi Y el Zamora Victoria para el conjunto Zamorano 2 a 1 La victoria del Caracas Ante Zule 5 por 1 La del Monoaga sobre el Real Sport También la de Caraboz El Atlético de El Vigía El empate a cero Entre Lara y Trujillanos Un partido bastante gris ese La victoria del Aragua Ante un débil Atlético de Venezuela Un partido que por poco No se realice Por falta de efectivos policiales La derrota de Estudiantes 4 a 2 sobre el Anzuategui Y la victoria importante De Yaracuyano Sobre el Mineros De Carlos Maldonado Que bueno Por fin Le hizo un golpe bajo Le ganó a Carlos Sí También importante El Caroní Sobre el Deportivo Petare Un partido que no se realizó Por falta de efectivos policiales Ya está confirmado Ya está confirmado Que los tres puntos Se los queda Petare No se va a reprogramar No se va a reprogramar El presidente El Caroní Sí El que está en cargo El Alberto Alcalá Decía que Bueno Que habían introducido Nuestro documento Ante la Federación Para reprogramar Sí La Federación Bueno El Consejo de Honor Lo analizó Y ya Pero era algo Que se veía bien Porque los estatutos De la Federación Son muy claros En este aspecto Y además Pero sabes que En otras oportunidades Lo han dejado pasar Por eso es que De repente uno dice De repente si pudo haber sido Y era válido Que pues apelaran Pero no Otra cosa Me pareció muy rápido El fallo del Consejo de Honor Normalmente no es tan rápido Para fallar Ahí está Para fallar Digo para dar resultados Zamora está Líder en la clasificación Señor Pereira Así es Con 24 unidades Seguido muy de cerca Por el Caracas Fútbol Club Después está Deportivo Santiago con 22 Una pelea Bastante cerrada La que tienen ahí Ojo con Yaracuianos Que tiene 20 Está en la cuarta posición Después en la otra mitad De la tabla Está el Deportivo Táchira Con 10 Un torneo que ha tenido Un torneo muy irregular En el fondo Estudiantes con 3 puntos Atlético Venezuela con 7 Caroní también con 7 Ya el Petar empieza a alejarse Con 11 Y el Zulia Que ha venido descendiendo Ya tiene 13 Y está cerca Con una victoria del Petar En la próxima jornada Una combinación Con una derrota Del equipo dirigido Por Miguel Acosta Pues puede descender A lo que es la decimasexta posición Y lo del fondo De la tabla No se ha movido Desde la jornada 8 No es algo bastante notorio No el Zulia Estaba metido Y se sale Se salva el Zulia Por lo que hizo en la apertura No y además que El Zulia estaba planeado Pelear por uno de esos cupos Al torneo internacional Y ahorita con esta Cadena de resultados Que está tomando Pues ya está fuera De esos 8 Que van a ir a pelear El cupo Otra cosa Deportivo Táchira Está de una rueda de prensa Esta semana Donde bueno Los jugadores respaldaron Al técnico Se decían muchísimas cosas Alrededor del Deportivo Táchira Conversaron jugadores Como Andrés Rouga Como Pedro Fernández Y bueno Dijeron que ellos Asumían la responsabilidad Del mal momento Que estaba pasando el equipo Y que no era culpa Del técnico Que no es dictadura Lo que tiene Jorge Luis Pinto Que ellos sienten Que es una manera Muy exigente de trabajar Y que ellos están conformes Están tranquilos Con su técnico Y que esperan Echar por adelante Si De todas maneras Yo creo Que este partido Cerrando rumores también Esa declaración De la gente Tanto de Roca Como de También de Pedro Fernández Porque se habían especulado Por allí Que había rotura Dentro de lo que es El camerino De la gente Del Deportivo Táchira Ahí está la tabla acumulada Caracas Se mantiene allí En la cima Con 58 Luego el Sport Con 53 Táchira con 51 Y ya en el fondo De la clasificación Estudiantes con 25 Atlético Venezuela con 23 Y el Caroní Con 18 unidades Yo creo Que no hay nada Que hacer allí Por el Caroní Yo creo que está Muy cuesta arriba Para salir de esa zona Y Atlético Venezuela Que pues también Sigue viviendo Ese mal momento Son esos equipos Que están en el fondo Y no levantan No suman A estos tres equipos Le vienen Equipos que están peleando Por el título Del torneo Que lo suele decir Más complicada la situación Para tratar de sumar puntos De cara a mantenerse En primera división No se le puede poner Sí, sí El panorama no mejora Y para volver a lo de Táchira Aunque los jugadores Le den apoyo Creo que la afición Puede hacer mucha presión Sobre todo Con lo que sucede En este partido Por Copa Libertadores Cuando Táchira Reciba a Cerro Porteño Creo que ese partido Va a ser vital Para Táchira sería genial Que pudiera conseguir Una victoria allí Y bueno Tratar de meterse en la pelea Por lo menos Por Copa Libertadores Porque en este torneo Porque ella es lo único Que pelea Es lo único que pelea Y bueno Por supuesto la final Que la tiene asegurada La final que la tiene asegurada Por lo menos La disputa de esa final Señores vamos a la pausa Y regresamos con más Edición Fútbol Pasión por lo Nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!